La historia de la Iglesia de Jesucristo no eran del mismo color. Hace diez años mi familia no era la familia de hoy. Hace algunos años ya que Omar Valderrama no pensaba como piensa hoy. Cuando era más joven, tal vez adolescente, me era imposible disfrutar del mar, de los árboles. De mis amigos. Hoy lo puedo disfrutar. Hoy disfruto de la vida. Hoy disfruto del aire, lo siento. Y creo que eso se lo debo a Dios. Solamente a Jesucristo. La paleta es un pretexto para decir Dios tendría. Más agresivo, más fuerte, más contundente. No hago diferente, escribo diferente, soy un diferente. Porque no hago lo que piensa la gente. Para, 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 pa, 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 pa. Entonces salimos a las calles, al mercado, con unos letreros, y la gente nos veía y nos decía estos están locos. Y sí es cierto, estamos bien locos, ¿no? Entonces salimos a regalarles un dulce a la gente. Y ese era el pretexto para decirle, Ey, Dios te bendiga, viva el amor. Aunque han descansado trabajando, acuérdate que seas feliz en los momentos que estés, ¿no? Y esa era la intención, básicamente. Y robamos algunas sonrisas, y creo que eso fue el resultado, ¿no? Y tuvimos éxito. Básicamente era eso, ¿no? Un día se me ocurrió la idea. Leía el periódico, porque me gusta leer mucho el periódico. Veía la televisión, y todo lo que veía, todo lo que le escuchaba, eran prácticamente sangre, narcotráfico, balas, crisis, puras cosas malas. Cuando realmente el amor, pues el amor es más fuerte que cualquier adversidad. Entonces un día platico con unos compañeros, con mi novia, y me dice, adelante, hacemos unos trajes de payasos, que llamar la atención de la gente y recordarle a la gente que lo más importante es el amor. Sobre todo, las cosas, lo más importante es el amor. Cuando hay amor, se rompe todo, ¿no? Y en esto pensé yo, ¿no? Le voy a platicar a mis camaradas del centro y dije, porque así como los madridas llegaban y los robaban, así te ha robado el diablo aquí un chorro de cosas, ¿no? Tal vez a muchos les ha robado la sonrisa, la tranquilidad, la paz. Un día leí a un pensador que dijo, las drogas, dice, es peor que el síndrome, o que el cáncer. Porque el cáncer, dice, cuando te da cáncer, la familia se une contigo, dice, para ayudarte. Y las drogas, no, un teléfono es peor que todo eso, es la peor de todo, dice. Y es verdad. En un momento de mi vida pensé en dejar de ir, porque me cansé. Es cansado. Tengo tres años, doy para cuatro años yendo. No voy una vez al mes, no. Voy muy seguido. Y es cansado. Pero el servir a los demás es para toda la vida. Es algo más que simplemente gustarme. Servir me hace sentir que estoy vivo. Soy un instrumento, solamente. Dios me utiliza a mí para ayudar a otra gente. Hoy vivo feliz, gracias a ti. Somos tu barrio, tu pueblo, y cantamos para ti. Música viva, bombos y guitarra sonando para ti. Camínate descalzo por las nubes, para dejar tus huellas, llamadas estrellas, y todo para que yo no me perdiera. Llegamos, que los muchachos ya van a estar ahí en el cuarto. Colocamos una rola de oración ahí, mi Charlie. Con tu, Andrés, ahí, para que se sepan, hay unas calmadonas. Esto me lo vería muy bueno para allá, ¿no? Que te creas, pues. Y esa es la onda, no llegamos. Los morros ya saben, vamos a orar. Doy un mensaje ahí corto, para que no se me... No se duerma. Se inquieta la raza, pues. Damos un mensaje, y oramos por los que están enfermos, por los que ocupan, por todos. Y listo, ¿no? Pero esa es la dinámica. Una oración, mensaje. Hay sillas, hay todo. Perdóname, si el tabaco, la melancolía, me ganaron un día. Perdóname, si la envidia fue más fuerte que mi amor. Buen día, caballo. Buenos días. Unos camaradas de la congregación. El Dani, el Harry. Este es el güero McLean. El güero McLean. Este es el güero McLean. ¿Ya le vamos a darlo? Ánimo. Gracias, man. Pásale, güey. Sí, me he ganado el cariño de todos. Hay veces que llego y preguntan por qué no vine el sábado pasado. Todos me saludan. Entro sin guardias. Me meto a los cuartos de Detox sin guardias. Puedo pasar toda una tarde con ellos. Me piden consejos. Siento amor de parte de ellos. Pásale, güey. Pásale, güey. Es TATO-NK, baby. Desde las instalaciones del SIDA. Omar Valderrama, improviso ya por vida. Jesucristo por vida. Estoy acá, escribiendo un freestyle propenso. No me mantengo beso. Los mato con un beso. TATO-NK lo hace forma fenomenal. Soy el fenómeno del rap. Hip hop, sea por siendo on the ground. Con mis carnales del SIDA. Nadie sobrevive lo que canta. Este río me motiva y tus carnales de por vida. Lo que hago es ir a dar un mensaje de amor. Dar un mensaje de amor a personas que no están acostumbradas a recibir un abrazo. Personas que no están acostumbradas a recibir un beso. Jóvenes que en su casa vieron a su mamá víctima de su papá. Jóvenes que en su mayoría, te puedo hablar de un 99%, vienen de familias donde el padre era alcohólico. Vieron como la mamá era prostituta. Nunca pudo estar con ellos. La sociedad no ve eso. La sociedad solamente ve el cascarón. Ve sus ropas. Ve su ropa manchada, sus ojos colorados. Eso es lo que ve la sociedad. Pero como Dios nos enseña a mirar el corazón, cuando yo empiezo a ir a ese centro de rehabilitación, y no porque haya sido un adicto, gracias a Dios, nunca he consumido drogas. Pero es mi servicio luego con amor. Cuando Dios me enseña y me muestra que tengo que ir a ese lugar a hablarles de él, veo el cambio, ¿no? Como cuando llego tienen una cara que en el barrio le llamamos la cara de fiera, ¿no? Toda la estructura de rudo, toda la máscara que le llamamos en el barrio, ¿no? Tienen toda la máscara cuando llego. Soy encargado de la guardia, no soy primero de la guardia en este lugar, en el centro SIDA. Nos manda el privilegio, pues, de cuidarnos este lugar. Ahorita estamos en el cuarto de detox, que viene siendo el cuarto de desintoxicación. Es donde llega, ¿no? Por primera vez el interno. Es donde se le recibe, aquí se le explica, ¿no? Este, que se va a pasar cierto tiempo aquí, son cinco días, depende de esa situación, ¿no? Nos va a pasar aquí descansando y reposando para eso de las malillas, ¿no? Para que baje su mente, porque viene inestable todavía, ¿no? Gracias a los chavos. Las chavos son todos los rapes, traídas por un verdadero beatmuffer. Sigo batallando con la espada en la mano, 300 sabidurías para todos los senados. Tengo una herramienta para disimplinar a toda la gente que no sepa lo que pueda pasar. Si no te drogas, me adició, nena en casa. Que no te hace entender, ni te hagan otra cosa. Chiquen. Antes de comer un huevo, quita de la máscara. antes de un rapero, vida de la máscara nada que la manera de lo que se está maquillándose hace malo con Pedro, que no se le digiándose tu repisa, o que es la misma tuya tu repisa, o que es la misma tuya que es la misma tuya que es la misma tuya un creyente porque soy una que se llenó la seguridad porque soy un recorrido a esta gente, que se debe alcanzar mucha popularidad me mantengo vivo porque soy valiente y agresivo el que canta pornografía no es atrevido porque es un tema que declara todos los oídos, así que desquelerón, desquelerón desquelerón, desquelerón pero cuando los pongo a orar, cuando pongo la alabanza de Dios esas caras se transforman muy diferente llora el corazón se quebrantan y lo pueden estar viendo en los videos que tomamos ahí, esto es real Dios existe la presencia de Dios se manifiesta puedo poner una canción de Jenny Rivera y no van a ponerse en ese sentir en ese sentimiento pero cuando se escucha canciones de Dios y se adora a Dios mismo el espíritu de Dios se manifiesta y es lo que los toca y eso es lo que hago ahí revoluciona mi vida revoluciona mi vida toma mi cuerpo y mi corazón toma mi cuerpo y mi corazón gracias Señor gracias Señor por el nombre de Cristo en el nombre de Cristo amén amén aplausos 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 a Tony Precio, Tony Precio, Tony Precio, Tony Precio le decían. Tú, Kitty Man, me abre porque nos quedamos acá también. ¿Ya estamos grabando? Ahora como a las 12 de la noche vinimos a grabar aquí al centro. Ya estamos terminando toda la grabación del documental. Todavía no tiene ni nombre. Manchorras allá de amigos, oye mi video. Somos la roca. Somos el pueblo. Somos victoria. Somos el acero. Hay pues que del tato y el tato que para acá. Lo admiran los muchachos, lo admiran y es un ejemplo para ellos. Somos el acero. Esto es el underground. Esto es el underground. El underground.